En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Leganés, el alcalde y la presidenta del club, acompañados por la Edil de Deportes, han suscrito un doble acuerdo. Por un lado, el convenio anual para el fútbol base, más de 360.000 euros, y por otro, la subvención comprometida para la adaptación de Butarque a la Primera División y el campo anexo, Jesús Polo. Esta segunda parte era la más importante económicamente, 2.500.000 euros, que cubrirán casi el 70% de las obras ya contratadas y ejecutadas por el club en capítulos como las gradas, la renovación de los sistemas eléctricos o la seguridad. La presidenta, Victoria Pavón, ha concretado que todas las actuaciones llevadas a cabo superan los 4 millones de euros. Quizá lo más vistoso ha sido lo que es la ampliación del estadio, pero desde el punto de vista económico ha sido casi donde menos dinero hemos invertido. La mayor parte del dinero se ha ido para todas esas adaptaciones tecnológicas que eran imprescindibles para poder desarrollar los partidos. La mayor parte del dinero se ha ido en remodelar integralmente la instalación eléctrica, que no se ve aparentemente, todo lo que son los cambios tecnológicos necesarios de seguridad y megafonía. Ahora este año ha sido la gran inversión, solo en el anexo ha sido más de un millón de euros, que bueno, eso no era obligatorio, pero la imagen era un poco mala y ha sido mucho. Y luego no hablamos de la parte de campos de entrenamiento, que eso ya va en otra partida. Por eso digo que la inversión está siendo grande también por parte del club. El gobierno local de Leganés ha garantizado su apoyo al club y el orgullo que supone su estancia en primera división. Asimismo, el alcalde, Santiago Llorente, ha especificado que se realizará un pago único, previa justificación de los gastos por parte del club.